Bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo para el día de hoy domingo 27 de marzo de 2016 a lo largo de las últimas horas se han presentado algunas precipitaciones en zonas de boyacá santanderes occidente de antioquia así como en algunos sectores de chocó y hacia el sur del territorio nacional en Caquetá, Putumayo y Amazonas. El pronóstico para la sabana de Bogotá indica en horas de la mañana cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco. En horas de la tarde se estima incremento de la nubosidad con probabilidad de algunas lluvias hacia el oriente y norte del área. Para el territorio nacional en la región Caribe se estima en horas de la mañana cielo entre ligera parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. En la región pacífica se estiman algunas lluvias hacia las costas de Chocó, Valle del Cauca y Cauca. La región andina presentará nubosidad variada con algunas precipitaciones en sectores de los santanderes hacia el sur de la zona especialmente en el macizo colombiano. La orinoquía presentará algunas lluvias en sectores del sur de Bichada y de Meta, lloviznas hacia el pie de monte. La Amazonía mayor nubosidad con algunas lluvias en algunos casos con tormentas eléctricas en zonas de Amazonas, sectores de Putumayo, Caquetá, Guainía y Guaviara. Para la tarde en la región Caribe se mantendrán las condiciones secas con cielo entre ligera a parcialmente nublado. En la región pacífica se mantendrá la nubosidad con lluvias en algunos casos con tormentas eléctricas en zonas de las costas de Valle y Cauca y de menor intensidad en sectores de Chocó. La región andina incrementará la nubosidad con precipitaciones en sectores de Antioquia, Santander, Tolima, Huila, Nariño y zona montañosa de Valle del Cauca y Cauca. La orinoquía cielo parcialmente nublado con lloviznas en sectores del Pie de Monte y de mayor intensidad en sur de Meta y sur de Vichada. La Amazonía presentará nubosidad abundante con lluvias en algunos casos con tormentas eléctricas en Guainía, Guaviare, Baupés, Caquetá y Amazonas. Estas son las alertas vigentes para el día de hoy. Hay alerta roja por amenaza alta de incendios de la cobertura vegetal en varios municipios de las regiones Andina, Caribe y Orinoquía, por niveles bajos en los ríos Magdalena y Cauca, por viento y oleaje en el mar Caribe. Alerta naranja por amenaza moderada de deslizamientos de tierra en sectores inestables o de alta pendiente localizados en varios sectores de las regiones Amazonía, Orinoquía, Andina y Pacífica, por amenaza moderada de incendios de la cobertura vegetal en algunos municipios de las regiones Orinoquía, Andina y Caribe. Para mayor información los invitamos a que consulten la página www.ideam.gov.co o que se comuniquen las 24 horas a los teléfonos que aparecen en pantalla. Adicionalmente los invitamos a que descarguen nuestra aplicación Mi Pronóstico, disponible para dispositivos móviles iPhone y Android.